Buenas noches a todos, gracias por registrarse en nuestro webinar el día de hoy Impuestos en Estados Unidos y cómo hacer una inversión en el cangé y nos da nuestro placer a tener a Vanessa Piedrita Bueno, muchísimas gracias como ese día nosotros somos Living Miami Real Estate Team, formamos parte de Brick and Reality Group aquí en Miami una de las agencias más prestigiosas en el sur de la Florida en todo lo que es materia inmobiliaria y les agradecemos su participación y que se hayan reentrado con nosotros Para nosotros es un inmenso placer contar con cada uno de ustedes y por supuesto con Vanessa Piedrita quien es una increíble aliada de nosotros y parte de los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes inversionistas como parte del desarrollo integral de su negocio de inversión aquí en Miami. Gracias Vanessa por estar con nosotros, ella es parte de la firma Salver & Cook aquí en Weston y es una firma muy importante de contadores pero le doy a Vanessa la entrada para que ella nos presentes súper para siempre Muchas gracias, gracias por haberme invitado a participar con ustedes estoy encantada de estar aquí como ya les comentó Taina, mi nombre es Vanessa Piedrita yo soy socia de la firma Salver & Cook somos contadores públicos certificados estamos ubicados en la ciudad de Weston la ciudad de Weston es más o menos a 20 minutos al norte de la ciudad de Miami cerca del Salver's Mall que es uno de los malls más importantes del sur de la Florida somos una firma de tamaño mediano en la que nos especializamos nuestra especialidad o nuestro nicho son los impuestos y la inversión internacional para inversionistas extranjeros que quieren traer sus fondos a Estados Unidos nosotros nos encargamos de asesorarlos en toda la parte tributaria caminamos de la mano con ellos desde la creación de las estructuras y el mantenimiento de esas estructuras a lo largo de su inversión en Estados Unidos yo soy colombiana nací y crecí en Barranquilla y hace 20 años inmigré a Estados Unidos y aquí desarrollé mi carrera como contadora por eso hablo los dos idiomas y el 90% de los integrantes de nuestra firma también son 100% bilingües lo que nos da una ventaja y cierto nivel de comodidad para nuestros clientes que podemos comunicarnos en su mismo idioma la mayoría de mis clientes me dicen que contadores abogados y médicos es mejor hablarlo en el idioma natal y eso es una ventaja que nosotros podemos ofrecer nosotros tenemos más de 35 años en la industria yo por supuesto no tengo más de 35 años en la industria pero tengo suficientes para poder ofrecerles una asesoría integral y responder todas sus preguntas en este tema que es tan importante y que de pronto causa como intimida mucho la parte impositiva en todo el territorio americano para nosotros los latinoamericanos es como un misterio entonces tratamos como de explicarlo de una forma bastante amigable para nuestros clientes gracias gracias por hablar de este tema esta noche y una de las preguntas que te queremos hacer es que nos hablen los mismos encuentros aquí en los Estados Unidos ok si están de acuerdo voy a compartir unas gráficas como para poder hacerlo un poquito más didáctico claro ok 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 ¿está en la pantalla? sí ok perfecto ahí está toda mi información de contacto está el número de teléfono de la oficina la dirección y mi email por si acaso después de la charla tienen alguna pregunta necesitan comunicarse obviamente lo pueden hacer a través de nuestros amigos de Brickle Realty nosotros trabajamos muy de la mano con ellos o me pueden enviar un email a mí directamente de todo lo que sea la parte tributaria que definitivamente para abordar ese tema nosotros nos vamos a enviar a cada uno de ustedes que se registró la información de María Esa Piedrajita y como ella le dice si trabaja con nosotros igualito es una de las el gráfico que nosotros recomendamos a nuestros clientes para trabajar de la mano es todo lo que es el equipo multidisciplinario que trabaja de la mano con nosotros así que la información se la vamos a hacer llegar de cualquier manera excelente yo siempre enfatizo muchísimo en la importancia de asesorarse con los profesionales correctos para poder tener una inversión segura un especialista en bienes raíces agentes de bienes raíces licenciados que les puedan llevar a los proyectos correctos un contador licenciado que les pueda ayudar con la parte de la creación de las estructuras y el mantenimiento y el pago de impuestos abogados que les puedan ayudar con toda la parte del cierre y revisión de contratos nosotros estamos aquí para que la inversión sea segura y sea exitosa así es entonces empiezo con la parte la parte informativa en Estados Unidos el servicio de rentas internas que es el que equivale en México al SAT aquí se conoce como el IRS Internal Revenue Service y es la agencia federal más poderosa del gobierno americano en realidad a través del IRS se hace se manejan bastantes rubros de la economía inclusive algunos que ni siquiera le competen al IRS pero como tiene tanto poder se lo dejan a esta agencia y nuestro sistema impositivo es bastante simple si lo miramos en diferentes rubros de qué tipo de impuestos pagamos y difiere mucho con los impuestos que se pagan en México y en otros países de Latinoamérica nosotros tenemos tres impuestos principales el impuesto a los dividendos el impuesto a la renta que es el impuesto a las ganancias y el impuesto a la herencia que es el impuesto al patrimonio entonces vamos a hablar un poquito del impuesto a los dividendos y voy a hablarlo bastante rápido porque obviamente esto se ramifica y ahí es donde se empieza a complicar la cosa de una forma simplificada los dividendos son cuando las corporaciones o lo equivalente en Latinoamérica a las sociedades anónimas hacen distribuciones de las ganancias retenidas a sus accionistas en Estados Unidos los dividendos pagan una tasa preferencial del 15% cuando son calificados y cuando no son calificados pagan el 20% calificados quiere decir que el accionista es el dueño de esa empresa de esa forma los dividendos se convierten en dividendos calificados después vamos al impuesto más importante que es el impuesto a la renta el impuesto a la renta que se le conoce como el income tax el impuesto a la renta se divide en dos rubros principales impuesto a la renta sobre las ganancias ordinarias e impuesto a la renta sobre las ganancias de capital ganancias ordinarias ganancias ordinarias son las ganancias que se tienen en el curso normal de un negocio compra y venta de inventario un sueldo por trabajo servicios profesionales esas ganancias se consideran ganancias activas o ganancias ordinarias y el monto de impuestos que se paga se rige bajo una tabla progresiva lo que quiere decir que entre más se gana más se paga empezamos en el 10% y terminamos en el 37% de acuerdo a las ganancias algo muy importante que mencionar es que para los extranjeros y para los americanos la tasa progresiva o la tabla progresiva de impuestos es la misma no existe una tasa preferencial para los americanos y otra para los extranjeros pagamos lo mismo sobre las ganancias ordinarias ganancias ordinarias también pueden ser cuando se hace la venta de un activo y ese activo se tuvo por menos de un año y un día entonces si nosotros compramos una propiedad y esa propiedad se vende en menos de un año y un día eso se considera una ganancia ordinaria porque se considera que fue un negocio regular y ahí estaríamos calculando entre el 10% al 37% de acuerdo al monto de la ganancia la siguiente categoría de impuesto a la renta son las ganancias de capital las ganancias de capital es cuando se compra y se vende un activo y este activo se tuvo por más de un año y un día entonces si compramos una propiedad un apartamento una casa y la mantuvimos por más de un año un día por ejemplo rentada cuando se venda esa ganancia neta va a pagar el 15% solamente el 15% entonces es una tasa preferencial que en realidad estimula muchísimo a los inversionistas para comprar mantener el bien y venderlo después del año un día esto incluye para propiedades que estuvieron rentadas no para propiedades que se construyeron por ejemplo si ustedes van a construir una propiedad eso se considera que es un negocio regular y caería dentro de las ganancias ordinarias y después tenemos el impuesto a la herencia a mí me parece extremadamente importante instruir a mis clientes acerca del impuesto a la herencia de informarse correctamente del impuesto a la herencia de Estados Unidos Estados Unidos nunca cobra impuestos a la riqueza acumulada nosotros no tenemos impuestos al patrimonio el único momento en el que el patrimonio paga un impuesto es en el momento de la muerte y se hace la sucesión de los activos el impuesto a la herencia para los americanos tienen una excepción de 11 millones de dólares para heredar sin impuestos y los no americanos tienen una excepción de 60 mil dólares todo lo que está por encima de 60 mil dólares cae dentro de un ellos forman como una entidad separada donde ponen todos los activos que le pertenecían a esa persona que ha fallecido se forma un estate y de ahí se cobra el impuesto a la herencia que es bastante fuerte es el 45% del valor del patrimonio ahora bien esto para esto e informarnos de esto es importante porque existen múltiples estrategias de planeación para proteger la inversión de todos estos impuestos y para optimizar la inversión para que se puedan beneficiar de las tasas bajas que tenemos en este momento en Estados Unidos las corporaciones después de la reforma fiscal que tuvimos en el 2018 y después voy a ahondar un poquito más en ese tema tuvieron una reducción importante en impuestos también y ahora están pagando solo el 21% que te quería preguntar que habláramos un poquito sobre toda la reforma que hubo en el 2018 que hubo varias reformas que se hicieron que ahora ayudan muchísimo de hecho a los inversionistas también claro que sí en realidad la reforma y toda esta reforma fiscal que se llama el Tax Cuts and Jobs Act fue una reforma de incentivos para poder atraer inversión extranjera e inversión doméstica reducciones de impuestos corporativos reducciones de impuestos a las ganancias las ganancias ordinarias antes pagaban hasta el 39.6 ahora pagan el 37 lo que hace que el territorio americano ahora se convierta bastante atractivo para todo este tipo de inversión pero es importante la planeación para que hagamos una inversión segura e informada todo esto se puede planear para que pueda entrar como dentro del presupuesto de lo que puede llegar a pasar con nuestra inversión entonces eso es como un resumen bastante simplificado de cómo funciona y de cuáles son los tipos de impuestos que se causan en Estados Unidos Vanessa háblemos nos preguntan frecuentemente muchos de los vehículos de las formas para comprar una propiedad en Estados Unidos de los vehículos ok esta parte es súper importante yo también recibo muchísimas preguntas acerca de esto porque existen diferentes formas y todos estos vehículos para comprar o para hacer cualquier tipo de inversión en Estados Unidos son muy importantes porque de esta forma nosotros podemos proyectar cómo va a ser la parte impositiva cuando esta inversión produzca su ganancia aquí yo hago un resumen de más o menos cuáles son las estructuras que más se utilizan y aquí tenemos la primera que habla de una LLC la LLC es una Limited Liability Company que no es una corporación es una organización que se forma estatalmente entonces esta LLC puede ser de Florida puede ser de Delaware puede ser de Texas usualmente se forma en el estado en el que se va a comprar la propiedad para facilitar el trámite de la compra los impuestos y todo esto entonces si la compra de la propiedad va a ser en Florida nosotros recomendamos que se haga una LLC de Florida formar una LLC es un proceso sorprendentemente simple para nuestros inversionistas latinoamericanos porque en México en Colombia el proceso puede tardar meses y aquí es cuestión de días es un proceso que se hace 100% de forma electrónica no requiere firmas originales no requiere notarios no requiere escribanos sencillamente un nombre la dirección la identificación de los miembros de la LLC se hace un trámite con el departamento de estado y en cuestión de unos días el estado aprueba la formación de la organización y estamos listos para empezar a operar es un proceso bastante simple así de simple como es formarla es de simple disolverla en Latinoamérica disolver una empresa se puede tardar años aquí es cuestión de un par de días que se hacen unos estatutos de disolución y se disolvió la empresa mientras obviamente que quería intervenir un poquito porque lo que no está familiarizado por el proceso la razón por la cual les estamos mostrando los vehículos y la manera de organizar de los diferentes medios su inversión aquí en Miami y en este caso cualquier lado de aquí de Estados Unidos es porque como extranjeros no es recomendable comprar retículo personal lo cual después va a hablar un poquito sobre es correcto yo tampoco lo recomiendo porque crea demasiada exposición la inversión queda expuesta a retenciones estamos expuestos al impuesto a la herencia pero también siempre digo esto es como una regla muy general obviamente cada inversionista cada cliente es casi que un mundo completamente separado y lo podemos y lo analizamos caso por caso porque de pronto hay una persona natural que te llama y te dice mira Taina lo voy a comprar porque yo en cuestión de un año me voy a vivir a Estados Unidos porque tengo la green card en proceso ah ese caso es diferente porque las circunstancias son distintas pero en general si es una persona que no tiene planes de inmigrar a Estados Unidos o que no tiene una fecha promedio en la que va a inmigrar nosotros siempre recomendamos comprarlo a través de una estructura separada que no sea título personal para crear cierto velo corporativo cierta protección entre la inversión y la persona natural la primera y la más común es la LLC la LLC no es una corporación es una organización y es una entidad completamente transparente cuando hablamos a nivel tributario no a nivel legal es como una sociedad de responsabilidad limitada lo que se conoce en la ley en el código francés y es una entidad transparente donde todas sus ganancias o pérdidas fluyen a sus dueños y sus dueños lo reciben en su declaración personal y ahí es donde se declaran y se pagan los impuestos las LLC como les explicaba hacen una distribución de sus ganancias año a año ya sea que no la hagan físicamente pero en libro se hace o sea que aplica el impuesto a la renta aplica el impuesto a la herencia no aplica la retención en el momento de la venta ¿por qué? porque el dueño del inmueble es americano que es una LLC americana entonces los abogados que van a hacer la venta no pueden hacer la retención que es la que está obligada para los inversionistas extranjeros y más adelante voy a hablar un poquito de lo que es ese FERPTA que a muchas personas después les cae como sorpresa como así que me van a retener el 20% el 15% ahí está ahora les voy a explicar un poquito qué es y no aplican los impuestos a los dividendos porque como les explicaba no es una corporación sino es una organización aquí abajo yo puse un cuadrito de qué aplica y qué no aplica como para hacerlo un poquito más didáctico esta estructura es muy común un LLC con individuos arriba y la propiedad es una estructura bastante dinámica que nos permite comprar y vender las propiedades si por ejemplo estamos en el mercado para hacer algo como eso las propiedades se pueden poner en la renta no hay ninguna limitación la LLC abre su cuenta bancaria y opera como un negocio completamente normal y puede tener sus miembros extranjeros arriba no se requiere que sean ciudadanos o residentes americanos la siguiente estructura que les presento que es la que está en el medio es una estructura muy común para los inversionistas que están preocupados por el impuesto a la herencia más que por el impuesto a la renta por eso les decía que cada cliente es un mundo diferente si tenemos un comprador que de pronto es una persona mayor que quiere comprar esta propiedad para que sus hijos se queden con ella que no es una inversión dinámica esta va a ser una estructura que les va a convenir si tenemos un inversionista de pronto que es un poco más tolerante al riesgo que quiere comprar vender de pronto la estructura de la LLC es la que más le va a convenir esta del medio tenemos una corporación en Florida que se forma de la misma forma que la LLC bastante fácil un par de días está lista esta corporación en Florida le pertenece a una corporación extranjera puede ser una corporación mexicana puede ser una SAPI puede ser una SA puede ser una BDA y una Panameña lo que ustedes quieran y arriba el dueño de esa corporación extranjera es el individuo entonces esta esta estructura es ideal para aquellas personas que quieren conservar la propiedad que no la van a comprar y no la van a vender y que quieren tener la protección al impuesto a la herencia porque si el individuo llega a fallecer el proceso sucesorio se hace al nivel de la corporación extranjera y el IRS no tiene jurisdicción para poder aplicar el impuesto a la herencia sobre los activos americanos es una de las estructuras más comunes para ese tipo de inversión aplica el impuesto a la renta no aplica el impuesto a la herencia no aplican las retenciones si se llega a vender la propiedad y los impuestos a los dividendos aplican pero se pueden hacer algunas excepciones si se hace planeación en el último diagrama les muestro qué pasa si viene la persona natural y compra la propiedad a título personal aplica el impuesto a la herencia aplica el impuesto a la renta aplica las retenciones desperta al momento de vender la propiedad y obviamente no aplica los dividendos porque no existe ninguna estructura o vehículo entre la inversión y la persona natural estos son solo tres ejemplos hay múltiples otras formas de hacerlo pero estos son como los más comunes y los más dinámicos que nosotros recomendamos de acuerdo al inversionista y al tipo de inversión también y sobre todo el propósito de la inversión y el tiempo de la inversión y sobre todo el tiempo en que vamos a tener correcto la inversión aquí en esta unión cuál es el propósito de la misma en medio o en largo plazo correcto cuando de pronto es una propiedad que se quiere quedar en la familia que no se va a vender que queremos que la heredé a nuestros hijos y a nuestros nietos y que no es una persona que tiene intenciones de inmigrar a Estados Unidos definitivamente se necesita una estructura que ofrezca ese tipo de protección y esta sería una estructura ideal y se puede utilizar una corporación fuera de Estados Unidos que ya la persona tenga existente y una preguntita en el caso de la depreciación porque aquí por ejemplo nosotros como residentes me imagino que en el caso de los inversionistas y de la misma manera cuando vamos a hacer los taxes ya sea de la agencia de la corporación o de la estructura que vayamos a crear o el vehículo que vayamos a crear ¿cómo se calcula la depreciación en ese caso? La depreciación de un inmueble que está a la renta y es un inmueble residencial siempre se calcula a 27 años y medio se toma el costo completo de la propiedad se divide por 27.5 y se hace una depreciación lineal si es una propiedad comercial se deprecia a 39 años y funciona igual se divide entre 39 y se hace una depreciación lineal muchas veces para clientes que por ejemplo están en el mercado para comprar y vender propiedades a veces nosotros hacemos una segregación para disminuir la depreciación para que después no tengan que pagar más impuestos al momento de vender la propiedad entonces ahí se hace cierta como cierta planeación para poder maximizar la eficiencia de la inversión pensando en que lo que se piensa es jugarla la plusvalía de la propiedad Yo lo recomiendo siempre dependiendo del valor de las unidades y a qué y cuál es el propósito de las unidades si las unidades van a estar todas rentadas y son unidades de 250 mil dólares la verdad no me molesta tenerlas todas dentro de una sola LLC pero si son unidades que tienen mayor valor tenemos unidades de 500 600 mil dólares yo preferiría ir dividiéndolas en diferentes empresas para tratar de el riesgo tratar de esparcirlo un poco a nivel tributario es exactamente lo mismo pero a nivel legal siempre se recomienda tenerlas divididas y va mucho de acuerdo al valor de la propiedad Claro pero aquello de la protección legal de las mismas y del individuo detrás de las corporaciones y de la LLC sobre todo Correcto Exactamente Una cosa que quería que habláramos un poquito es sobre los mitos que hay de los impuestos tributarios aquí en Estados Unidos y sé que hay alguien que en el chat nos preguntó que habláramos sobre los impuestos en Estados Unidos y México ya está al final y ya va a contestar todas esas preguntas pero ahorita a lo mejor ahí podemos hablar un poquito sobre esos mitos que hay sobre las inversiones tributarias Claro para México y el tratado que se firmó entre México y Estados Unidos que se firmó durante el gobierno de Bill Clinton y es el mismo tratado que nos rige en este momento es un tratado bastante amplio bastante amigable que ayuda a que no exista la doble tributación podemos utilizar los créditos fiscales de los impuestos que se pagan en Estados Unidos y llevarlos a México y el SAT nos da créditos fiscales por lo que se haya pagado aquí es un tratado bastante amigable es un tratado en el que los dividendos también tienen tratamiento preferencial para los mexicanos entonces existen muchísima flexibilidad porque somos países vecinos y porque tenemos ese tratado firmado desde hace bastantes años y ahora en la reforma fiscal que tuvimos en el 2018 el tratado no se topó se dejó exactamente igual como estaba entonces cualquier pregunta específica que tengan acerca de eso con mucho gusto se las puedo contestar Vanessa habla con cómo funciona el experto si es un dolor de cabeza para aquellos que nos están oyendo para la mayoría de los inversionistas es el día más grande que tienen y esa es la razón por la que trabajar antes de comprar y durante el proceso de compra de su impresión en Miami establecer una buena estructura a nivel de contaduría como lo hace como lo dice Vanessa y que proteja legalmente precisamente por esta palabra que le tienen tanto miedo que es el FERPTA exactamente el FERPTA el FERPTA es una abreviación de una ley que no es nada nueva tiene muchos años de haber sido firmada pero ha sido sometida a diferentes modificaciones a través de los años para ir a tratar de adaptándola al mercado ¿por qué el Congreso firma esta ley o esta parte del código que se llama FERPTA porque se necesitaba asegurar que los inversionistas extranjeros pagaran sus impuestos sobre las ganancias que tenían sobre sus inversiones americanas y la forma en la que ellos lograron asegurarse que esos impuestos estuvieran pagados y que no agarraran la ganancia de la propiedad y se fueran para México y no regresaran nunca más fue crear el FERPTA ¿y a quién se lo pusieron? a los abogados que están haciendo el cierre entonces tú no puedes cerrar una propiedad no puedes vender una propiedad si no tienes un abogado de por medio que te haga el cierre y que utilice su trust account y que hable con el otro abogado entonces toda la responsabilidad legal y tributaria recae sobre ese abogado y el abogado se asegura al 250% de que esto se esté cumpliendo en este caso el abogado es la compañía de título es la compañía de título exactamente la compañía de título entonces ¿qué es el FERPTA? el FERPTA es una retención no es un impuesto es una retención que se hace al momento de la venta de una propiedad en territorio americano la segunda línea yo les digo una USRPI US Real Property Interest esto es una esto lo que quiere decir es que es una propiedad americana apartamentos casas townhouses o acciones dentro de una compañía americana también se considera que son un USRPI si esta propiedad se va a vender entonces el agente que está tramitando la venta está obligado a hacer una retención del 15% del valor bruto de la venta o sea si yo vendí por 100 mil a mí me van a retener el 15% y este agente de retención lo va a mandar al fisco americano en mi nombre para que yo después haga una declaración de renta como persona natural reclame mi crédito fiscal y si ese crédito ya cumplió con todo el impuesto que tenía que pagar lo llamamos pagisalvo si el impuesto excedí si la retención excedió el impuesto que yo tenía que pagar me regresan el excedente o si la retención no cumplió yo tengo que pagarle al fisco lo que falta la mayoría de las veces la retención es mucho mayor que el impuesto que se tiene que pagar porque obviamente ellos están cobrando sobre el valor bruto de la venta y de ahí yo le explico al fisco mira a mí la propiedad me costó tanto yo la arreglé yo le hice los baños yo le pagué a Vanessa yo le pagué al abogado yo le pagué a Tahir y en realidad a mí me costó tanto y mi ganancia es tanto y sobre esa ganancia nosotros tenemos que pagar el 15% como les había explicado anteriormente muchas veces esa retención supera muchísimo ese 15% y el fisco americano nos regresa el diferencial cuando se hace una declaración de renta como persona natural es incómodo y el proceso puede ser un poco largo porque si yo vendo mi propiedad en marzo o en abril yo no puedo reclamar ese dinero hasta el periodo fiscal siguiente o sea que yo tengo que esperarme hasta febrero del año siguiente para poder hacer una declaración de renta y poder decirle a la IRS mira tú tienes mi plata por favor devuélvemela entonces por esa es la razón por la que surge el FERTA ¿a quién afecta a FERTA? inversionistas extranjeros personas que no son americanas y que tengan acciones y que tengan inversiones en Estados Unidos a título personal y la quieran vender como les expliqué la retención es el 15% y si existen algunas excepciones si las propiedades tienen un valor bajo o si de pronto la venta me generó una pérdida se hace un trámite de unos formularios distintos pero en realidad el tema de FERTA es algo que todos los inversionistas extranjeros deben estar informados para saber cómo hacer la compra ok pero eso es una preguntita perdón que estoy emitiendo unas personas que estaban en el Waymo ya va un segundito que las estoy emitiendo a todas una cosita que quería preguntarte ¿desde qué modo abrir el FERTA y repetimos esto es para propiedades a nombre de personas naturales correcto tiene que estar a nombre de una persona natural y es una persona que no tiene que no tiene residencia fiscal americana por encima de 300.000 aproximado exacto entonces quiere decir que propiedades hasta 299.000 dólares no aplica el FERTA correcto a nombre personal de título personal aplica el FERTA y por eso es que es tan importante trabajar con una compañía de contadores en este caso Vanessa y su corporación que realmente es un trabajo fenomenal para arreglar muy bien para ustedes esos números y que sean de la mejor manera presentables para los impuestos ahora déjenme perdón que está entrando más gente que vamos hablando y necesito irnos admitiendo y bueno y también importantísimo por ejemplo los agentes de bienes raíces como ustedes que hacen un trabajo responsable y que no es solamente mira te la vendo firma y ya sino espérate vamos a hacerlo correctamente vamos a consultar con un contador vamos a consultar con un abogado para que la inversión sea como se había proyectado en realidad hacer una inversión informada es una inversión protegida es correcto y sobre todo en este momento que a la paréntesis del tema notable que obviamente a ustedes que están interesados en invertir en Estados Unidos o que ya tienen inversiones en Estados Unidos y quieren aumentarlas es importante identificar que en este uno de los mejores momentos todos los que son los intereses de préstamos inclusivos para extranjeros que están súper bajos la manera de hacer un financiamiento aquí es muy sencilla como extranjero y es una muy buena época para hacerlo entonces trabajar como decimos de un principio perdón que estoy dejando admitir es muy importante trabajar con un equipo multidisciplinario que realice muy bien todo el tiempo contable y el tema legal para que ustedes a nivel de personas naturales y personas jurídicas protegen todo lo que es la inversión entonces una preguntita hablando de esa estructura legal y estructura que realmente es un tema muy importante y que en México es algo que nos preguntan mucho háblenos un poquito del trust los trust los trust los trust es una figura que para nosotros los latinoamericanos resulta bastante abstracta porque solamente existen en el derecho anglo entonces en latinoamérica es un concepto un poquito complicado el trust es una persona jurídica separada que se forma por medio de un contrato y entonces una persona que es la persona que es el fundador del trust o el fiduciante puede transferir bienes o derechos a otra persona para que esa persona los administre en beneficio de terceros el trust es una figura que se utiliza muchísimo para la planeación de impuestos a la herencia ¿por qué? porque el trust nunca muere el trust nace y nunca muere a menos que se disuelva porque el fiduciante lo quiere disolver es una estructura que se utiliza para inversiones que muy diversas se puede tener bienes raíces se pueden tener activos financieros se pueden tener obras de arte colecciones todo lo que se quiera tener protegido a nivel legal de demandas porque en realidad ya no le pertenece a esa persona si yo tomo mi casa y la pongo dentro de un trust y después yo tengo vamos a poner yo tengo un problema y alguien me viene a demandar yo ya no tengo la casa la casa es el trust y esa casa está para el beneficio de mis hijas entonces es una figura que se crea precisamente para la protección de activos y para planeación de impuestos a la herencia los trust también pagan impuestos a la renta y los pagan como las personas naturales entonces resultan siendo estructuras bastante eficientes para crear una protección entre los activos y la persona que donó los activos otra cosa también que es muy beneficia que beneficia mucho y es que esa persona ya no posee nada lo tiene el trust y el trust su nacionalidad depende de la nacionalidad del trust entonces podemos hacerlo americano de BBI panameño suizo de acuerdo a la necesidad de cada cliente y también de acuerdo al país de residencia existen países que se pueden utilizar y que tienen beneficios fiscales o sea para resumir el trust es una figura que protege la parte legal tanto como la parte tributaria correcto 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 es un vehículo de planeación fiscal principalmente exacto y que protege que sobre todo aquí en Estados Unidos es bien importante de crear esa barrera legal que proteja los bienes directamente de la persona y haga como dice Vanessa que cree la barrera entre la persona natural y en la propiedad como figura jurídica correcto y de inversión este yo creo que contestamos la pregunta déjame ver el chat en este momento ¿cómo se manejan los impuestos de Estados Unidos y los de México? yo creo que si ya lo contestamos correcto alguien me está poniendo ¿en qué se basan los honorarios del contador? ¿y qué porcentaje es? nuestros honorarios bueno nosotros nuestro producto básicamente es nuestro tiempo y todo va a depender del tipo de negocio que nosotros estemos ofreciendo el servicio todo depende del cliente del tipo de estructura y todo eso lo podemos revisar caso a caso cuando nos sentamos cara a cara con el cliente revisamos sus necesidades qué es lo que tiene qué es lo que va a hacer y allí nosotros presentamos la propuesta de nuestros honorarios la política de la firma es que nosotros no nos gusta sorprender a nuestros clientes negativamente con una factura todo es prenegociado acordado en un punto en el que ambas partes se sientan cómodos y eso se lo puedo asegurar van a tener no solamente un servicio personalizado tanto de parte de nosotros como agentes trabajando para ustedes y en cada caso particular sino que además del caso de Vanessa y su firma de cotadores personalizado cada caso en cuanto a las necesidades y el tipo de inversión que ustedes vayan a hacer voy a leer alguien quiero invertir en Estados Unidos qué me sugieren antes de hacer este proceso soy de República Dominicana saludos a República Dominicana definitivamente lo más importante y el primer paso es identificar el objeto de la inversión identificar la propiedad o identificar exactamente hacia dónde se van a llevar los rubros de esa inversión vamos a poner que es una propiedad el agente de bienes raíces les ofrecen la identifican después de que la tengan identificada allí ya nosotros podemos crear el vehículo o sugerirle el vehículo para hacer la inversión lo más eficiente posible pero lo primero es identificar en dónde es que se van a llevar los fondos exactamente exactamente en este caso que tú nos estás diciendo que lo quieres hacer para alquilarlo pues el primer paso obviamente es contactarnos nosotros directamente nosotros vamos a tener una pequeña reunión contigo para saber exactamente todos los detalles de la inversión y después de eso hacemos todo lo que es la parte con Vanessa para proteger esa inversión y después cómo se lleva para hacer todo lo que es la distribución tributaria cada año con lo de las rentas y los gastos y las depreciaciones como hablamos antes correcto déjame ver si hay alguien más con otra pregunta creo que alguien más quiere preguntar puede asesorar la compra y inversión de cualquier parte de Estados Unidos bueno no nosotros como asesores tenemos el conocimiento obviamente del mercado estadounidense pero cada mercado es diferente en el área y en el estado donde está nuestra licencia es en todo el estado de la Florida funciona en la Florida mayormente nosotros trabajamos todo lo que es la parte de West Palm Beach hacia abajo por aquello de las distancias y por conocer el mercado pero tenemos una red de asociados que los podemos asesorar en cualquier otro estado a ver que otra preguntita y para cualquier otro estado prefiero cualquier otra parte de Estados Unidos si quieren nosotros tenemos asociados en en donde quieran hacer el tipo de inversión pues nosotros tenemos nuestra red que trabaja conjuntamente para poder brindarles un servicio personalizado a ver que otra pregunta hay por aquí o alguna duda este de todas maneras ya saben que tienen nuestra información nos vamos a comunicar con ustedes de cualquier manera para si tienen preguntas a futuro y nos vamos a invitar a llamar a la representación de 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 Vanessa ok aquí hay una pregunta para una compra de ciudadanos americanos por extranjero para compra de vivienda sin fines de lucro que recomiendas para una compra de ciudadanos americanos por extranjero será como esposo y esposa tú estás viendo la pregunta ahí arriba dice viajar a viajar usa para firmar la inversión de una propiedad no es necesario ese te lo hago donde está repitiendo en este momento hay muchísimos vehículos y para vehículos me refiero no solamente a la estructura de la que hablamos en este momento sino que todo el proceso se puede hacer online vía línea no solamente desde mostrarte y hacerle las presentaciones para que se les ponga la orden a cada uno de ustedes presentaciones exclusivas de proyectos específicos pero de unidades y apartamentos y propiedades específicas pero también todo el proceso se hace online de manera encriptada quiere decir desde el contrato la firma la localización y todo se hace a través de mecanismos de seguridad con verificación de firma y verificación de información a través de notarios en línea con cámaras de seguridad así que no tiene que dejar a Estados Unidos para la adquisición del inmueble a ver en cuanto a los hermanos que te estaban preguntando algo sí me preguntaban que cómo 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 recomiendo recomiendo definitivamente comprar la propiedad si si es si si no quieren utilizar una LLC definitivamente comprar la nombre del que es ciudadano americano porque allí pues no tendría ninguna exposición impuestos a la herencia no tendría FERPT al momento de venderla sería sería la la forma más segura y más económica de comprarlo también porque no hay que formar una empresa y mantener la empresa ni nada de eso exacto sí y en lo que nos dice Alberto nos pregunta sí nosotros trabajamos en la zona de aventura definitivamente una de las zonas que trabajamos en todo lo que es el área de Miami Miami incorporada en los alrededores definitivamente te podemos ayudar y sí como dice Mareza si es el caso de una persona extranjera no tiene por una ciudadana no tiene que abrir una corporación porque se puede a menos que se va a decir se puede hacer el nombre de la persona ciudadana y después el papel interno que ustedes lo arreglan también pero no es necesario hacerlo a través de la corporación pues ¿alguna otra pregunta? ok si una persona compra y compra sin tener residencia y luego se hace ciudadana ¿debe pagar FIRTA? no en cuanto la persona se hace y no se tiene ni siquiera que hacer ciudadano tiene que ser residente fiscal de Estados Unidos que se determina por una fórmula un poco extraña del número de días que se pasa en el país pero apenas se obtiene la residencia fiscal americana el FIRTA ya no aplica el FIRTA aplica para las personas que no pagan impuestos en Estados Unidos porque es el mecanismo que la IRS utiliza para asegurarse de que sus impuestos estén prepagados o sea en pocas palabras no puedes comprar a materia en este momento si no eres si no eres residente legal a materia jurídica si es que lo quieres formar una IRS y quieras hacerlo a materia natural como persona natural lo puedes hacer y cuando te hagas residente o ciudadano no aplica y aspirar a ver es correcto alguna otra preguntita a revisar creo que no tendrán ninguna otra este es el momento de preguntar a todas las a lo que tengan pendiente que de todas maneras como les he dicho les vamos a mandar la información así que cualquier cosita que les quede pendiente tanto para Vanessa como para nosotros estamos a la orden para respondérsela queremos agradecerle una vez más haber sido parte de este webinar el cual seguiremos haciendo porque entendemos lo importante que es que ustedes estén formados al momento de tomar una decisión de invertir en Estados Unidos aquí hay otra persona que me está preguntando algo dice de los hermanos y cómo se hereda al menor costo cómo se hereda Eduardo estoy suponiendo que lo que quieres decir es si son unos hermanos extranjeros y hacen una LLC ok cómo se la compañía o sea tú te refieres a cómo se paga lo menos posible al momento de que algo suceda es lo que supongo que quieres decir si puede ser un poquito más específico en la pregunta porque lo va a entender muy bien y le están diciendo si compro con LLC como quiera debo pagar FIRTA no si es a través de una LLC la FIRTA no aplica porque el dueño de la propiedad es una entidad americana por lo que ya no aplica la retención para vendedores no americanos correcto el FIRTA es solo para personas naturales agradecidísima a la que está felicitando muchas gracias por haber sido de parte Eduardo tú me estás diciendo perdón que aquí se está metiendo trabajo en este caso y él va a decir a que te estés metiendo que sea ahorita tarde prometemos a hacerte otro sin necesario ok Eduardo déjame ver Eduardo estaba preguntando un americano y un nacional después de comprar la propiedad señalada antes un extranjero tú estás viendo la pregunta Vanessa en el chat a ver si lo logras entender un poquito a lo que se está refiriendo él me pregunta que cómo se hereda el menor costo de los hermanos si el comprador es el americano el impuesto a la herencia no aplica a menos que la propiedad cueste 11 millones 100 mil dólares 100 mil dólares exactamente entonces ahí no aplicaría el impuesto a la herencia porque por ejemplo que va a ser al final y pregúntate disculpe que interrumpió Vanessa acuérdate Eduardo que en este caso en esa figura que tú estás poniendo de una persona extranjera y uno ciudadano si ustedes deciden comprarle al hombre de un ciudadano tú tienes 11 millones de protección ok que no entran en materia de impuestos sucesorial ok si eres extranjero pues tenemos que hacer una de las figuras de las que hablamos porque solamente 60 mil están protegidos el resto si entra dentro del impuesto tributario de la herencia entonces habría que hacer y en ese caso lo que nosotras recomendamos es que nos contacten directamente te ponemos en contacto con Vanessa para que en un caso específico lo planeen de la mejor manera si les conviene de cualquier manera por aquello que ustedes quieren proteger el inmueble a nivel de herencia en cualitativa aparte de que hay dos partes se crea una de las figuras que ella puso pero de cualquier manera es algo que se puede manejar a ver aquí dice gracias Eduardo si te pagan una deuda con una propiedad ¿qué porcentaje se pagan de impuestos? no aplicaría ningún impuesto porque si la deuda se causa por un negocio que fue fuera de Estados Unidos a Estados Unidos no le corresponde ningún impuesto sobre eso el impuesto se daría si después esa propiedad se vende y existe una ganancia entre el costo de la propiedad y el precio de la venta y ahí estaríamos pagando el 15% sobre la ganancia neta reduciendo todos los costos restando todo lo que nos costó todo lo que nos gastamos a través de la vida de la propiedad el neto sobre eso se paga el 15% ¿de qué ventaja tiene un estadounidense en comprar una LLC? y muchas veces muchos de mis clientes americanos organizan sus propiedades para negocios sus propiedades para la renta a través de una LLC y lo hacen sencillamente porque administrativamente es más eficiente la LLC tiene su cuenta bancaria separada tiene su contabilidad separada se maneja como un negocio separado tributariamente no tiene ningún efecto porque la LLC es completamente transparente pero administrativamente organiza muchísimo la operación sí porque además aparece lo que hablamos al principio no solamente va a venir los gastos que genera toda propiedad de inversión cuando está rentada genera igual el gasto mantenimiento cosas pequeñas que tienes que arreglar pero también lo que hablamos de la depreciación que es algo que es azúcar o recosa a nivel contable ayuda muchísimo me lo beneficia a ustedes no solamente tenerlo ordenado sino tener claro que son números de gastos que tuvo de precesión y hacer la declaración al final del año a ver ¿qué otra preguntita veo por aquí? creo que no hay más preguntas agradecidas una vez más con todos ustedes por la receptividad por la oportunidad de servirles queremos recordarles que aquí estamos a la orden en Miami y en Weston nuestra aliada Vanessa Pedralita de esta precibiosa firma que nos ayuda siempre con a nuestros clientes a Patricia y Sandra que ellos entraron un poquito tarde estamos a la orden si quieren contactarnos para hacer una presentación para ustedes y crearles sus dudas porque sé que es importante este tema no dejen de seguirnos en nuestras redes en livemiami.miamiteam en Instagram y en Facebook en livemiami.miami lo mismo en Youtube así que gracias Vanessa por tu amable información gracias a Lémi por tus comentarios Alberto Eduardo a todos los que preguntaron gracias por haber sido parte de livemiami.miami.miami en Enrique & Beauty Group, aquí estamos a la orden siempre. Gracias, gracias por invitarme. Espero no haberlos aburrido mucho. No, estuvo súper interesante. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Cualquier cosa, quedamos pendientes con ustedes. Gracias. Gracias, Vanessa.